Todos tenemos vacaciones de Semana Santa donde salimos a distraernos y a divertirnos en familia, pero ¿usted sabe el significado de esto? La Semana Santa o Semana Mayor está cargada del sentido cristiano y según estos debe ser tiempo para reflexionar en Jesucristo, Hijo de Dios que ofrendó su vida para que vivamos en paz. La época se inicia con la cuaresma, conocida como el tiempo de preparación, donde se recuerda los 40 días de Jesús en el desierto. Comienza con el miércoles de ceniza y culmina con el Domingo de Ramos. Es bueno aclarar que todos los actos que se realizan desde el inicio de la Semana Santa tienen un significado cristiano, y con ellos se busca recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. La Semana Mayor se inicia el Domingo de Ramos, día en que se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y finaliza el Domingo de Resurrección. Por su parte, el Jueves Santo abre el Tridúo Pascual, que no es más que los tres días en que los católicos celebran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Comprende el tiempo desde la tarde del Jueves Santo hasta la tarde del Domingo de Pascua. Es el corazón del año litúrgico. El Viernes Santo es el episodio más triste de la Semana Santa, conmemorándose la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El Sábado Santo se medita sobre el misterio de la Pasión de Cristo, el Domingo de Resurrección es el momento de mayor júbilo donde se celebra la Resurrección de Jesús. Y ahora que sabemos el significado de la Semana Santa, la debemos de tener muy presente sobre todos los católicos. Con imágenes de Irán Martínez, Milena Suástequi, Grupo Mármore Informa.